50 chicos de entre 6 y 13 años de 8 barrios diferentes junto a 20 padres forman parte de este proyecto que se ha denominado los gigantes rugby social por ese motivo invitamos a los impulsores de esta idea se trata de Danisa Pérez y Luisa Glosberg gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación cuéntenos, ¿cómo se inicia esta propuesta? ¿cuánto hace que está en marcha en Río Cuarto? bueno, en un primer momento empezó como un pequeño taller en un centro cultural de Río Cuarto el Centro Social San José de Calasans esto fue en 2015, marzo del 2015 al principio, como te decía, era una cosa muy chiquita y se nos fue haciendo cada vez más grande a mitad del año pasado más o menos ya teníamos 20 chicos de distintos barrios de la ciudad empezamos ahí y después quisimos ampliar la propuesta para sumar otros barrios y hoy contamos con más de 50 chicos en algunos encuentros así que ha crecido muchísimo para nuestro placer y ha crecido mucho también en cuanto a las propuestas que ustedes tienen quieren ampliar el ejido de barrios sobre el que están llegando a través de Universidad Barrial ya están trabajando en la vecinal La Agustina también sí, empezamos la semana pasada es un paso enorme para nosotros como grupo y el proyecto en general porque la verdad que esto, como decía Dani, se empezó como una cuestión básicamente deportiva del taller y empezamos a darnos cuenta que se podían trabajar un montón de otras cuestiones sociales, culturales y bueno, este año, ya terminando el año pero el vínculo con la Universidad Barrial para empezar en La Agustina nos da la posibilidad de llegar a más sectores y seguir con nuestro sueño de llevarlo a todos los barrios posibles de tener potreritos de rugby en todos los barrios ya hay dos en Río Cuarto en el Calasans y en el barrio Obrero tenemos otra canchita y bueno, sumar a más pibes a toda esta movida que como te decía empezó pensando en el rugby y se extendió a un montón de otras actividades que sí, se trabajan los valores del deporte pero desde distintas aristas qué bueno esto que vos decís formar en valores que no resulta tan fácil que no se quede solamente en el desarrollo de la actividad deportiva sino sumar a los chicos a las familias a los miembros del sector en el que están trabajando ustedes cómo se logra formarlos a través de actividades sociales solidarias, culturales qué tipo de propuestas llevan ustedes está bueno esto que preguntas porque la verdad que los objetivos nuestros desde un primer momento fueron que creemos que el deporte es una herramienta puede ser una herramienta para la transformación social para conseguir otras cosas mucho más profundas entonces desde ese pequeño taller lo mismo en nuestra cabeza estaba la idea de hacer algo más y las propuestas para los chicos son muchas lo importante acá vos decís cómo se logra se logra primero y principal abriendo nuestras cabezas y nuestros corazones y de parte de ellos también porque no es fácil decir voy a ir a un lugar y quiero cambiar esto o lo otro nosotros venimos con muchas ideas que por ahí en los chicos no o en algunos sectores no no se dan entonces lo principal es establecer un vínculo primero con los chicos con los que participan y a la vez establecer un vínculo con sus familias conocer su contexto más próximo sus barrios, sus familias sus amigos dónde se mueven en la escuela nosotros hemos hecho ese trabajo durante todo el año pasado la verdad que es difícil y lleva mucho tiempo es una importante tarea de romper barreras Exacto, sí, totalmente y nosotros nos dedicamos a ir casa por casa de los chicos que tenemos charlamos con los padres compartimos un mate compartimos a veces un almuerzo una cena y así de esa manera logramos que también sus papás sus familiares sus amigos se vayan metiendo en todo esto se interioricen de qué se trata porque a veces también está el tema de que los chicos tienen muchas actividades hay muchas actividades de este tipo muchas actividades sociales muchas actividades en los barrios y muchas veces se juega un poco con los chicos las personas por ahí hacen esto como para sentirse bien y no realmente para generar algo entonces por ahí los papás también están con un poco de temor en ese sentido nosotros intentamos demostrarles que todo lo hacemos por ellos para que tengan otras posibilidades para que tengan otras oportunidades para que vean otros caminos después por supuesto que la decisión siempre va a estar en ellos si nosotros pensamos en una definición de qué era el proyecto nosotros no queremos ni quisimos ni queremos ser un club de rugby entonces ya a partir de eso ya tenemos bien claro qué actividades vamos a hacer y cuáles no en el medio si la excusa del encuentro es el rugby las clases los entrenamientos los encuentros de rugby pero sabemos que nuestro objetivo no es llegar a la conformación de los gigantes rugby club son todas las otras actividades que van en paralelo como decía Danisa la visita a las casas la figura del tercer tiempo en los encuentros es fundamental el tercer tiempo cuando se comparte una merienda con los chicos y se habla de su vida de los intereses de ellos las preocupaciones el nexo con las escuelas con los dispensarios de cada barrio entonces a partir de eso ya sabíamos qué es lo que queríamos hacer que bueno en el primer momento quizás no lo teníamos bien claro porque la edad empezó como algo inocente de un tallercito y se nos fue de las manos y hay que destacar en esto que vos decís que no quieren que se convierta en otra cosa que es lo que ustedes se plantearon al inicio ustedes están trabajando para que Los Gigantes sea una asociación civil ¿quién manda eso? no bueno es una cuestión administrativa y de organización hay por suerte este año no solo que se sumaron muchísimos más chicos muchísimos padres sino que muchas personas con muchas ganas de ayudar desde sus posibilidades hay un dato que es re interesante del grupo que participa de las actividades y que está conformando la asociación civil seremos tres o cuatro que hemos jugado al rugby el resto no tenían ni idea de lo que era el rugby o nunca habían tenido contacto y ahí te da una pauta de lo que buscamos hacer que no es solamente el rugby sino ayudar en todas estas otras cosas entonces bueno está en proceso ya estaría en los últimos detalles para armar la asociación y esto nos permite bueno generar vínculos como por ejemplo lo que es con la Universidad Barrial así que después lo del club la idea es es como una segunda etapa una segunda arista porque como te decía Macamuzo o cuando vos nos presentaste son chicos de entre 6 y 13 14 años que es la edad en la que los chicos empiezan a hacer una participación en lo que es las juveniles ya no las infantiles de los clubes y ahí sí se hace un vínculo con los clubes de la ciudad para que los chicos puedan practicarlo de manera federada entonces esa arista nosotros no la queremos cubrir queremos hacer el vínculo con ellos para que puedan seguir jugando claro ¿por qué no un club y por qué sí una asociación civil? porque si bien el deporte que elegimos lo elegimos porque realmente creemos que tiene valores muy buenos para los chicos que son muy importantes para su vida para incorporarlos no solo en el juego sino en todos los aspectos de su vida pero nosotros no pretendemos que ellos sean pumas lo que decimos siempre sí van a crecer nos reemocionamos cuando los vemos en la cancha porque juegan muy bien pero lo que queremos es que ellos sean como yo digo siempre la mejor versión de sí mismos nosotros lo que queremos es sacar lo mejor de ellos porque muchas veces están en un contexto en el que propicia que se salga lo peor de ellos porque la autoestima está muy baja porque los condicionan en muchos aspectos con la palabra con las acciones entonces lo que queremos es que ellos florezcan por lo que son yo siempre digo todo lo que nos nosotros no le damos nada nuevo todo eso lo tienen ellos adentro tienen inteligencia son buenos por naturaleza como todo el mundo todos tenemos esos valores adentro nosotros tratamos de que ellos los saquen y los usen en su vida cotidiana crezcan como personas en realidad la actividad es una excusa para potenciarlos potenciar lo mejor de cada uno exacto ¿cómo se perfila a futuro los gigantes? la verdad que es impresionante la cantidad de proyectos que tenemos a veces bajemos un cambio porque la verdad que son muchas las ideas porque hay tanto para hacer como te decía como no queremos ser el club de rugby no nos limitamos a esto de rugby entonces hay como un montón de proyectos paralelos que a veces bueno tenemos que definir decir bueno hagamos dos o tres actividades grandes por mes y frenemos ahí porque imagínate que cada entrenamiento todo un grupo de gente se mueve para buscar a los chicos a cada uno en sus casas para llevarlos al entrenamiento o sea hay una logística enorme todas las semanas para que se concrete solamente el entrenamiento imagínate una actividad después así que para el año que viene hay dos o tres cosas bueno una profundizar el vínculo con la Universidad Barrial porque esto bueno justo nos agarra el fin de año la congregación de este taller justamente le iba a preguntar hoy a las 14 la cita es en la Agustina así es en la Agustina y durante cuánto tiempo se prolonga esto hasta el fin de diciembre claro bueno nosotros solamente paramos enero por una cuestión de que los chicos se van mucho o es más difícil en verano tienen la pileta es más complicado pero diciembre lo entrenamos y ya en febrero empezamos de nuevo pero bueno ya el proyecto en la vecinal Agustina está pensado para continuar el año que viene ya está definido como para eso así que está eso avanzar en lo que es la asociación civil con varios vínculos está el sueño de la camiseta que lo tenemos hace rato y que ya está muy pronto a llegar y la idea de instalar nuevos potreritos en varios puntos de la ciudad José que se puedan sumar más chicos de otros sectores lo que tiene de reinteresante el proyecto es que los 50 pibes estos que van van porque ellos quieren no es que los llevan de un centro comunitario o de un grupo son chicos que se han sumado y que van porque ellos quieren no es que los mandan a que tengan ocupadas las dos horas ellos eligieron ir ellos cuando no han podido ir a buscarlos ellos han caminado hasta 7 kilómetros para ir a un entrenamiento porque nos ha pasado entonces realmente está la voluntad de ellos de jugar y eso es enorme para nosotros la verdad que es un orgullo enorme y como otro proyecto que bueno ya también empezó el fin de semana este debutó uno de los chicos nuestros en otro de los clubes de la ciudad así que la idea es bueno apoyar a los 2 o 3 chicos que ya superan el año que viene la edad para empezar su actividad ya federada bien para finalizar ¿tienen página de facebook para que la gente que esté interesada que quiera participar de alguna manera? bueno mirá ahí están poniendo el facebook que es los gigantes programa barrial tenemos instagram que es gigantes programas gigantes rugby barrial y gigantes rugby en twitter están necesitando ayuda de parte de la gente que se acerque que se sumen lo que más hace falta es que vaya la gente que los acompañe en esta iniciativa pero además está bueno destacar que tenemos esas redes también porque se ha sumado mucha gente y hoy estamos muy acompañados tenemos un equipazo que nos acompañan todo y cada uno tiene sus tareas ahora podemos dividir el año pasado estábamos muy solos y era muy difícil hacer todo nosotros dos este año un montón de chicos y chicas se han sumado y por eso tenemos también más redes porque los chicos se ocupan de las redes pero sí siempre siempre hacen falta cosas como decimos las necesidades son muchas nosotros no no recibimos por ahí de todo recibimos indumentaria deportiva si alguien quiere donar que esté en buen estado por supuesto y recursos económicos y materiales recursos materiales más que nada preferentemente es más para evitar tergiversar por ahora eso es más nosotros siempre somos la idea si alguien tiene algo que nos pueda acercar que yo desde elementos para la práctica o las camisetas o por ejemplo bueno el tercer tiempo que lo hacemos siempre también implica recursos porque el tercer tiempo es una fruta que vos sabés bueno no está accesible como para todo el mundo fruta o alguna bebida gaseosa o algún jugo o bueno alguna torta alguna especialidad hecha en casa claro bueno y eso nosotros lo que decimos al que tenga bueno yo te lo llevo después o sea te pasa a buscarlo no no vení traelo vos y compartí todo el entrenamiento para que vean cómo es y que se entienda la realidad del proyecto y no que es una merienda además el tercer tiempo es el momento en que nosotros aprovechamos para hablar de otras cosas hemos hecho tallercitos para los chicos ahí por ahí organizados por nosotros o sea sumado otra gente hablamos sobre todo no solo del deporte hablamos de nutrición hablamos de adicciones que es un problema muy grande lo vemos en los chicos a partir de los 8 años entonces hablamos sobre eso hablamos de la importancia de estudiar de la familia de la escuela tareas educativas preventivas exacto entonces eso también es algo importante si alguien quiere sumar en ese sentido no sé soy nutricionista y quiero ir a dar una charlita para los chicos todo nos sirve a nosotros tenemos que organizarlo y todo sirve para ellos en realidad sirve para ellos porque son cosas que por ahí no están accesibles para todos uno que está a lo mejor en otro contexto piensa que son cosas comunes que las ves todos los días pero no para todos es común tener una charla saber sobre las adicciones saber cómo cuidarme saber cómo higienizarme esas cosas que son básicas o los derechos o las cosas que puedo hacer y que no puedo hacer ¿cuándo es el próximo tercer tiempo? el tercer tiempo en cada día que nos encontramos hoy a las 3 y media vamos a tener hoy es entonces 3 y media en la Agustina ¿por qué le pregunto esto? por si hay alguien que nos está escuchando y dice bueno yo quiero ir al próximo tercer tiempo buenísimo es hoy 15.30 y el siguiente el miércoles también 15.30 porque está así pensado el entrenamiento es la primera hora ahora y chiroalita es de práctica de rugby y después el resto de 14 a 15 claro más o menos de 14 a 15 hoy en la vecinal Agustina de Manda Norte y el miércoles es en la canchita del San José de Calazán que está frente al piletón municipal número 2 río grande y 11 de noviembre bien al lado del río y si no que se comuniquen a través de las redes cuando hace calor nos llegamos hasta el río jugamos en el río es fundamental la ayuda que nos dan ustedes de los medios es clave así que sumamente agradecido porque sin esta posibilidad no se conocería todo el labor que hacemos así que muchas gracias por la invitación bueno gracias a ustedes por este trabajo social que están haciendo con tanto compromiso gracias y quiero antes de irme destacar que nosotros vinimos en representación pero hay mucha gente atrás de esto y la verdad que todos merecen reconocimiento porque todos trabajan mucho todo nuestro equipo todos los chicos que son lo fundamental sin ellos no existirían entonces también agradecerles a todos los que están con nosotros bien entonces a través de ustedes el agradecimiento a todo el conjunto muchas gracias gracias por haber estado aquí en Bantalla Libre que sea exitoso de aquí en más la continuidad de este proyecto muchas gracias que sea gigante gracias gracias